sus opiniones sobre este punto y algunas otras cosas que ellos consideraban de verdad religioso estamos pasando lo mismo que Elena de Juárez en su época, nos estamos enfrentando un grupo de fanáticos de muy mal testimonio, de muy malas obras, con ningún fruto del Espíritu Santo, hablando cosas que no son bíblicas y que obviamente creíamos en este grupo porque hablaban del adventismo pionero que es puro y santo, por eso no gustó, pero han pervertido el camino desde que empezaron a predicar que el líder era el tercer el día, y de ahí no han parado en la caída a fondo con sus doctrinas puras no bíblicas, son fanáticos es difícil dialogar con ellos porque como creen que lo que dice el líder es ley le hacen caso a todo lo que él dice cuando tergiversa la escritura en algo tan sencillo, hermano Tarsis es un lugar que queda al sur de España búsquelo en Google ponga Tarsis Tarsis no es España Tarsis queda al sur de España donde vive el líder de ellos no es en el sur de España es en otro lugar o sea que hasta en eso están mintiendo recuerde siempre la Biblia es muy clara Tarsis no es algo importante en la Biblia todo lo contrario Jonás cuando no hizo la voluntad de Dios es que se fue a Tarsis la voluntad de Dios estaba en ir a Nínive y advertirle el pecado a Nínive hermanito hay muchos hermanos sinceros que están engañados pero como se les nota la sinceridad que cuando uno les da evidencia